Bienvenidos, niñas y niños, a este espacio de Aprende en Casa 3, en la clase de formación cívica y ética para cuarto grado. Un espacio para reflexionar, aprender y divertirnos. Damos la cordial bienvenida a la maestra Erika. Maestra. Hola, Juan Carlos, mucho gusto verte. Igualmente, maestra. Y también, bueno, pues saludamos a nuestro querido Raulito. Raulito, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, muchas gracias. Es un gusto verles y saludarles, y también lo hago con el corazón. Ah, igualmente, maestra. Juan Carlos, ¿me puedes ayudar con el cubrebocas, por favor? Por supuesto, Raulito, con mucho gusto. ¿Listo? Aquí te lo pongo. Gracias. No, de qué. Aquí lo voy a ir. Pues, estamos listos, ¿no, Raulito? ¡Listísimos! Bueno, pero, este, antes vamos a entrar con toda la energía de esta aventura de esta clase y empecemos con la gran energía de nuestro amigo Ajo Listo. ¿Les parece? Excelente. Vamos con él. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas, no salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Ahora sí, listos maestra. Excelente, pues vamos a iniciar con un ejercicio. Este se llama ¿Y tú qué ves? Ah, pues yo los veo a ustedes. Es que así se llama el juego, Raúl. Y es un ejercicio de percepción visual. Les voy a presentar algunas imágenes y ustedes me van a decir, por ejemplo, qué figuras se encuentran ahí. Muy bien, pues estoy listísimo. Ok, viene la primera imagen. Díganme, ¿y tú qué ves? Ah, yo veo varios animales. Veo un cocodrilo, un león y un elefante. Veo seis animales. Yo veo un oso, una jirafa también. Un pelícano, un pelícano. Un pelícano. Es todo un zoológico, maestra. Oye, Raúlito, yo no veo al pelícano. Sí, ahí está clarititito. Sí, ok, pues tranquilo, vamos a ir a la siguiente imagen. ¿Y tú qué ves? Unas flores. Sí, exacto, unas flores. No, una mujer, una mujer. Una mujer. Una mujer, Rablito, ni al caso. ¿Cómo una mujer? Sí, hay una mujer ahí. No, Rablito, ahí hay varias flores, mira. Ok, seguimos teniendo diferencias, pero bueno, vamos a la tercera imagen, ¿ok? ¿Y tú qué ves? Ah, yo veo el rostro de una mujer que es joven y que está viendo hacia atrás. Yo lo que veo es una mujer mayor que mira hacia abajo. Ah, no, maestra, yo creo que hay que mandar a Juan Carlos con el oculista. No, no, maestra, a ver, yo creo que Raúl no durmió bien, la verdad. No, no, no. ¿Cuántas diferencias hay en sus puntas de vista? Pero sigamos viendo las imágenes. ¿Y tú qué ves? Ah, bueno, pues yo veo los rostros de dos personas mayores observándose frente a frente. A ver, Rablito, si tú estás viendo otra cosa, ahora sí ya me vas a preocupar, ¿eh? A ver. Uy, pues yo lo que veo son dos hombres cantando con una guitarra fuera de su casa. A ver, Rablito, de plano te vamos a llevar con el doctor. O sea, yo no... Ah, espera, espera, espera. Sí es cierto, hay una guitarra y la botella es el arete de la mujer. Maestra. Usted está jugando con nuestra mente, con estas imágenes. Más o menos, pero bueno. ¿En casa qué habrán visto? ¿Lo que veo yo o lo que ve Juan Carlos? Ok, pues vamos a seguir con la polémica. Vamos con la última imagen. ¿Cuántas polines de maderas ves que hay en la imagen? ¿Y tú qué ves? Ah, tres. No, no, no. Ay, no, son cuatro. No. Ay, no, sí son tres. Ay, no sé. Yo estoy un poco confundido. Yo creo que son cuatro. O tres. Ay, no sé. Ay, no, Juan Carlos. Concéntrate bien. Pues sí, es un intento. A ver, maestra, ¿quién tiene la razón? Díganos. Pues miren, este juego es un juego de percepción visual. Y nos está dando la oportunidad de reflexionar sobre lo diferente que podemos ver las cosas. ¿Qué es eso de percepción visual, maestra? Mira, Raúl, es la capacidad de reconocer la interpretación que hacen nuestros sentidos, en este caso la vista, y que junto con nuestras experiencias nos permiten identificar los diversos objetos que puede haber en una misma imagen. Y, bueno, ¿cómo se relaciona esto con la clase de hoy, Deliberación para Vivir en Democracia? Vamos a ello. El día de hoy analizaremos ejemplos de participación ciudadana, en los que se practica la deliberación, la búsqueda de consensos y el respeto de los disensos. Es decir, lo que cada quien ve en una misma situación, y que puede en ocasiones ser muy diferente. A lo largo de varias sesiones, hemos hablado del respeto a toda clase de diferencias, y creo que es una gran oportunidad para poner en práctica este valor. Eso justo iba a decir yo. Así que ahora sí estamos de acuerdo. Y ahora sí estamos viendo lo mismo. Has tocado una palabra clave. El respeto es una llave para la convivencia. ¿Se recuerdan de ella? Aquí la traigo. Sí, maestra, sí me acuerdo que la usamos cuando trabajamos el tema de solución de conflictos. Así es. Y en aquella clase también usamos otra llave. ¿Se recuerdan cuál fue? Sí, fue, maestra, la llave de la tolerancia, ¿verdad? Muy bien. Pues aquí traigo las dos llaves que nos van a ayudar para esta clase. Ay, yo también tengo mis llaves, maestra. Voy a ir por ellas rapidísimo para usarlas también. Ok, Raulito, pero no tardes. Corre, Raulito. Porque tenemos que aprender a usar estas llaves. Así que vamos a poner atención al siguiente ejemplo. Muy bien, maestra. Bueno, a partir del inicio de la pandemia y la necesidad de estar en confinamiento voluntario, los jardines de la escuela se han visto afectados porque, pues, no se han cuidado todos los días y se han deteriorado. Esta es una desafortunada situación. Al buscar la solución, en principio hubo muchas voces, un poco de confusión por las distintas opiniones que se dieron en ese grupo. Entonces, con ayuda de la directora, se formaron tres grupos y cada grupo se reunió para proponer una solución a esta problemática que los aquejaba. Así es. Y estas fueron las conclusiones que obtuvieron. Muy bien. El grupo uno pensaba que era necesario tener un jardinero para que cortara las plantas que se habían muerto, la hierba que había crecido, sembraran plantas y, bueno, también dividirse esos gastos entre todas y todos. Así es. Muy bien. El grupo dos pensó que entre los padres y madres de familia podrían organizar una campaña de trabajo en donde pudieran limpiar las jardineras, sembrar nuevas plantas y hacer comisiones para cuidarlas. Y no se le pagara a nadie. Exactamente. Y el grupo tres pensó que no valía la pena hacer nada, porque como aún no se sabe cuándo volveremos a la escuela, entonces, pues, que hasta que se tuviera ese dato no habría necesidad de gastar dinero ni esfuerzo, porque al final nadie disfrutaría de los jardines. Esta es una situación que requiere la deliberación. Tenemos tres escenarios. ¿Qué piensan ustedes, niñas y niños? ¿Deliberación? Esa es una palabra nueva. Lo bueno es que aquí tengo mi diccionario, maestra, y la voy a buscar. Excelente. Muy bien. A ver, vamos a buscar deliberación. Muy bien. Y aquí está, dice deliberación. Deliberación. Acto en el que se reflexiona de manera atenta y detenida los pros y contras de los motivos que hay antes de tomar una decisión. El proceso puede ser efectuado de manera individual o colectiva. La deliberación es un momento relevante en los procesos de toma de decisiones. Y esa nueva palabra la vamos a aplicar en este caso. Entiendo. Entonces, deliberar es el análisis de los diversos aspectos de una situación, o sea, analizar de forma integral para poder tomar la mejor decisión, o por lo menos aquella en la que la mayoría esté de acuerdo. Excelente, Juan Carlos. Y dime, a partir de lo que hemos visto en clases pasadas, ¿qué te recuerda? Ah, bueno, pues me recuerda al tema de la democracia, maestra. Y la democracia usa los instrumentos, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuáles son? Sí, maestra, me acuerdo. Perfecto. Es la participación, el diálogo, la negociación y el voto. Todo cuadra, maestra. Así es. Dijimos que la democracia es una forma de vida, ¿te acuerdas? Y la deliberación es parte de ella también, ya que mediante el diálogo con otros y otras, permite pensar críticamente sobre las diferentes opciones posibles, analizando las ventajas y desventajas, ampliando de este modo sus perspectivas, opiniones y entendimiento. Es decir, la deliberación nos ayuda a entender la situación. Así es. Y que junto con los instrumentos de la democracia y las llaves para la sana convivencia, analizaremos el ejemplo de los jardines de la escuela. Muy bien, maestra, me parece perfecto. ¡Listo! Ya volví y ya tengo aquí mis llaves. ¡Qué bueno! Regresaste justo a tiempo para el siguiente ejercicio que vamos a hacer, que es un debate. ¡Un debate! ¡Es mi mero mole! Vamos a hacer un ejercicio donde los tres nos repartamos cada una de las posturas de los grupos que ya se encuentran en el pizarrón. ¡Ay! ¡Genial! Yo pido la del grupo dos. La del grupo dos. ¡Ah! Yo también quiero la del grupo dos, Raulito. ¡Ah! A ver, a ver. ¿Pero de qué manera podemos resolver ese asunto, entonces? ¡Una votación! No, no, no. Una votación no, porque cada quien va a votar por sí mismo y vamos a terminar empatados, Raulito. Mejor les propongo algo. Hagamos unos papelitos con el número de grupo y cada quien escoge uno y ese es el que va a defender. ¡Ah, muy bien! Sí, de acuerdo. ¡Ah, perfecto! Yo ya venía preparada. Aquí traigo la tómbola con los papelitos para que podamos hacer esa... tomar esa decisión, ¿ok? Me parece perfecto, maestra. Ok. ¿Quieres iniciar, Juan Carlos? Claro que sí. ¿Quieres, Raulito, que saque el tuyo? Sí, por favor. Perfecto, Raulito. Muy bien. Entonces, demos un poquito de vueltas. ¡Ay, la llave! La llave no nos deja. ¡Y listo! Raulito, Raulito, Raulito. ¡Ay! Ya lo saqué. Muy bien. Y aquí está, Raulito. ¡Me tocó el tres! ¡Excelente! Perfecto. Y entonces, a ver, voy a sacar yo el mío. Una vueltecita. Tranquilo. Y este que me quedó aquí a la mano. Y a mí me tocó el dos. Ok, yo saco el mío. Bueno, ya sabemos el número, pero ya. A mí me tocaría la situación número uno. Perfecto, maestra. Entonces, tenemos claro que lo que es un debate, que lo que se trata de un debate es que debemos defender la opinión sobre las conclusiones de cada grupo. ¿Sí? Sí. No significa que sean nuestras opiniones. Vamos a defenderlas, ¿ok? Perfecto. Muy bien. Pues ya estoy listísimo y vamos a iniciar porque es urgente dar mantenimiento a los jardines de la escuela. Ok, bueno, como me tocó el número uno, voy a iniciar. Y si los padres y madres de familia y docentes nos unimos, podemos contratar un jardinero que haga el trabajo. ¿Cómo ven? Sí, bueno, pero todas y todos nos unimos para trabajar. Lo podemos lograr en un día, maestra. Ajá. Y, bueno, de esa manera solo gastamos en lo necesario para el mantenimiento. Yo digo que no hay que hacer nada. Porque, ¿para qué? Digo, nadie va a disfrutar de los jardines y es mejor que nos esperemos hasta volver. A ver, no, 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 Raulito, no podemos esperar. Los árboles y las plantas necesitan cuidado y no solamente de un día, Raulito. Esto es urgente. Pero nosotros y nosotros no sabemos bien cómo hacer ese trabajo. Necesitamos que un profesional lo haga. Por eso, nuestra idea es mejor que venga un jardinero. A ver, pero si el trabajo lo hará una sola persona, bueno, ¿cuánto tiempo se va a tardar? ¿O qué piensan contratar al jardinero por varias semanas? ¿No? En cambio, con nuestra idea, lo podemos terminar en un solo día. No, ustedes creo que están muy mal. Sí, porque ¿para qué se presionan? Mejor ya veremos cuando veamos. A ver, ¿que no pudimos esperar? Raulito, ay no, ¿cómo crees? A ver, a ver, tranquilo, Juan Carlos. Vamos a usar siempre las llaves del respeto y la tolerancia. No es para enojarnos. Recuerden que también tenemos los instrumentos de la democracia, que son el diálogo, la participación, la negociación y el voto. Ok, 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 tiene razón, maestra. Bueno, pues, si el Grupo 3 piensa en no hacer nada, se está olvidando del instrumento de la participación. Es decir, no hacer nada no es ninguna opción. O sea, nos corresponde poner nuestro granito de arena para lograr el bien común. ¿Granito de arena? No, se necesitan costales enteros de tierra y de abono para arreglar los jardines. No, Raulito, granito de arena significa que las acciones pueden ser sencillas, pero al participar en conjunto podemos lograr grandes cambios en nuestros entornos. Ah, bueno, sí, 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 en eso creo que sí tienen razón. Si contribuimos al cuidado del medio ambiente, también la escuela se va a ver muy bonita y los árboles nos aportan oxígeno y, bueno, sí, está bien. Creo que ya me convencí. Hay que cuidar el jardín. Muy bien. La propuesta del Grupo 1 es buena y la del Grupo 2, pues, es un poquito más cansada. En el Grupo 1 proponemos contratar a un profesional para que realice el trabajo. Y en el Grupo 2 es que la comunidad escolar participe de manera activa y hacer comisiones que pueden estar atentas de mantener y regar las plantitas, quitar la hierba, que ya esté mala cuando todos podamos volver a clases presenciales, pues ya esté lista la escuela. Pero va a haber muchos que no saben nada de plantas. ¿Y quién los va a guiar y quién les va a decir qué hacer? Ese es el punto. Yo sé cuidar un poquito las plantas, pero aún así necesitamos la asesoría si queremos sembrar plantas nuevas. Tienen razón, pero aún pienso que con la participación de todas y todos podemos hacer el trabajo más rápido y nos comprometemos más al cuidado de la escuela. Yo propongo unas cosas. Propongo que se organice una campaña de trabajo y que se forme una comisión que busque un jardinero para que los oriente y los dirija en los trabajos del grupo. Y además que se invite a todas las madres y a todos los padres de familia a participar. También a los docentes y a los directivos. Pero, ¿qué pasa si los miembros del grupo 1 y 3 no quieren participar en la campaña? Bueno, yo creo que no podemos obligar a nadie a participar, pero como el grupo 1 ya estaba dispuesto a participar, pues de manera económica, pues entonces puede dar ese apoyo para pagar la asesoría del jardinero. Los materiales y además en el otro grupo, la fuerza de trabajo. Así combinamos las dos propuestas. Se hace más fuerte por la participación y creo que de esa manera vamos a convencer al grupo 3. ¿Qué les parece? Yo ayudo para que eso pueda pasar. Excelente. Este agregado a la propuesta abarca las distintas acciones para resolver la situación. ¡Ay, les dije que los debates eran mi mero mole! Muy bien, creo que hemos hecho un gran trabajo equipo en este ejercicio de debate. Pero ahora vamos a analizarlo a la luz de los instrumentos de la democracia y de las llaves del respeto y la tolerancia. Así que, bueno, esto es la deliberación. Analizar la situación, ver pros y contras y a partir de las opiniones de los tres grupos, integrar las ideas de manera, bueno, de construir colectivamente una propuesta que nos ayude a solucionar la situación que se presenta. De esta manera, pues hay más democracia. Excelente, Juan Carlos. Has comprendido muy bien el tema que estamos tratando. ¡Ay, guau! Y además tuvimos desacuerdos y eso ocasionó además que en algún momento, pues hubiera un poquito de molestia. Pero al usar las llaves de la tolerancia y el respeto, pudimos escucharnos. Eso ayudó para que el grupo 3, pues pudiera mostrar dispuesto a participar. Muy bien, Raúl. Has tocado un punto muy importante. El hecho de vivir en una democracia no significa que todas y todos pensemos de la misma manera. Significa que nos damos la oportunidad de dialogar, de negociar con el fin de la búsqueda del consenso, siempre con respeto y tolerancia. Exacto. Usar las llaves del respeto y la tolerancia, evitando la imposición, participando en el diálogo y la negociación, nos ayuda a resolver la situación del deterioro de los jardines de la escuela. Y aún más, bueno, pues tener cuidado cuando tengamos ese disenso, ¿no? ¿Cómo? ¿Dicensos? Dicensos, Raulito, sí. Dicensos es lo contrario de consenso. Es, bueno, el desacuerdo que se da entre dos o más personas acerca de un tema o sobre la forma de cómo resolver un problema. Porque no solo se trata de permitir que los demás digan o hagan, sino de reconocer y aceptar la individualidad y las diferencias de cada ser humano. Y la tolerancia es una valiosa llave para la convivencia. Maestra, ¿y cómo país también se puede usar? Por supuesto que mientras más grande sea el colectivo, más complicado será la toma de decisiones. Pero en principio para eso se usa la representación y la participación, como lo vimos en clases pasadas. Maestra, el libro de texto de formación cívica y ética en la página 121 tiene una lección al respecto. Así es. Y dice así. El título es Participación Democrática. Un país democrático necesita de la participación de sus ciudadanos y ciudadanas. Para ello se requiere que estén bien informados, ejerzan su derecho a votar y ser votados, expresen sus ideas y opiniones libremente e intervengan en la toma de decisiones. Muy bien, pues en la democracia las y los ciudadanos deben aprender a hacer propuestas, a dialogar y debatir hasta alcanzar acuerdos, ¿verdad? Así es. Y nuestro país tiene la característica de tener un gobierno democrático y para que todas las voces se escuchen, pues es necesaria la participación de todas y de todos. Y esto lo hacemos por medio de los representantes. De ahí la importancia de acudir a las votaciones, al fin, bueno, de que nuestra voz se escuche al ejercer nuestro voto. Y además también mediante la deliberación, la búsqueda de consensos y el respeto a los, eh, a esta nueva palabra, a los disensos. Así es, Raúl. Vivir la democracia no es solo ir a una casilla a votar, lo cual es muy importante, por supuesto. Democracia es aprender a participar en los asuntos de interés de tu comunidad, escuchar las opiniones de todos y todas, dialogar con respeto y tolerancia, realizar propuestas y llegar a acuerdos, a fin de lograr la convivencia pacífica y con ello el bien común. Aún hay mucho por aprender respecto a vivir en democracia. En esta clase me quedo con el aprendizaje de participar de manera activa en las diferentes situaciones que enfrentamos, como familia, comunidad escolar, en mi comunidad, en mi país. Yo en esta clase aprendí a usar siempre mis llaves, las llaves del respeto y de la tolerancia, porque también de esta manera voy a poder hacer que mi voz se escuche, pero también escuchar a otros y escuchar a otras para que juntas y juntos podamos realizar propuestas y generar acuerdos al buscar el consenso del grupo y el respeto de aquellos que no piensan igual. El reto es poner en práctica el uso de cada uno de los instrumentos de la democracia y de las llaves para la sana convivencia, todo ello en busca del bien común. Muy probablemente, como la imagen que ven en pantalla, sucederán situaciones donde no sepas si son tres o cuatro polines, porque todo depende del lugar donde mires. Pero si respetas y toleras, podrás lograr la sana convivencia. ¡Ay! Muchas gracias por esta clase. Nos vemos en la siguiente sesión de formación cívica y ética de cuarto grado. Claro que sí. Raulito, maestra Erika, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Deliberar para Vivir en Democracia, de formación cívica y ética de cuarto grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos. Hasta la próxima. A continuación, educación socioemocional. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual. Y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. Ahí está. Bien. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. Una más. Una más. Acuérdate. Levas rodilla y la mano del mismo pie. Bien. Bien. Nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien. Izquierda. Muy bien. Hago un poco más de espacio para que puedas levantar rodilla y mano derecha. Al mismo tiempo elevando el talón del pie contrario. Bien. Hacemos coordinación. Trata de mantener un poco el equilibrio. Apoya eso. Con tu otra mano. De tal manera que te puedas sentir a gusto. Acuérdense que es la rodilla que se levanta, la mano del mismo lado se estira. Ahora vamos a hacer una marcha nada más marcada. Lo que vamos a hacer es elevar nuestras rodillas de forma alternada y vamos a la altura de nuestra cintura. Vamos a hacer que peguen nuestras manos y vamos a alternar derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien. Alza un poquito más las rodillas y bien. Un poquito más la marcha, que se vea. La marcamos. Muy bien. Levamos más las rodillas. Perfecto. Perfecto. Vamos a hacer la marcha. Nos ponemos en posición. De forma relajada. Y empezamos. Derecha, izquierda. Espalda bien derecha. Controlen su movimiento. Muy bien. Respira. Arriba, rodillas. Arriba. Que la rodilla llegue. No bajen las manos. Espalda bien derecha. Espalda derecha. Sigue. Sigue. Eleva más la rodilla. Muy bien. Perfecto. Así. Más. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitech.sep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.sep.gob.mx. Cuando era pequeña, la curiosidad por explorar siempre llevaba mi imaginación muy lejos. Y aunque soy de la generación que vio llegar al hombre a la luna, a mí siempre me fascinaba pensar en los secretos que había enterrados en la Tierra. Mi papá siempre nos enseñó que las ciencias eran maravillosas. Y aunque mis papás siempre me apoyaban, nunca faltó quien me dijera, ¿por qué mejor no te conviertes en maestra? Estudiar física fue mi primer reto. Y entender cómo funcionaba nuestra Tierra se convirtió en mi pasión. Después de muchos años, sigo trabajando en lo que más me apasiona. Investigo a nuestro planeta y a nuestros antepasados. Explota tu talento, porque allá afuera el mundo está lleno de conocimiento por descubrir. Gracias. Gracias.